Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NCI Universidad Iberoamericana, el noticiero que nos acerca a la actualidad de las universidades de Iberoamérica y en general a los avances de la ciencia, la tecnología, la investigación y en definitiva el conocimiento. A continuación, nuestros titulares. Llega Ibervirtual, una iniciativa adscrita a las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno para fomentar la educación en Iberoamérica. El político y empresario peruano Raúl Díez Canseco nos presenta su último libro, El Arte de Emprender, una obra que promueve la iniciativa en diversos ámbitos. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia desarrollan un sistema de lengua electrónica para detectar y cuantificar sustancias explosivas. Y nos despedimos con otras noticias que nos llegan desde las universidades de Iberoamérica. Educación al servicio de la igualdad. Así se define el proyecto Ibervirtual, una iniciativa adscrita a las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno, cuyo objetivo principal es potenciar la educación y fortalecer la enseñanza a distancia en el entorno iberoamericano. Nace Ibervirtual, un proyecto concebido para fomentar la igualdad social y crear redes educativas que construyan un espacio iberoamericano del conocimiento. A mí me gusta decir que cualquier educación bien hecha es inclusiva. Si algo caracteriza a la educación es ser una herramienta de inclusión automáticamente, siempre y cuando seamos capaces de llegar a audiencias a las que habitualmente no se llega con otras herramientas y otros instrumentos. Los cursos online, masivos y en abierto, serán la columna vertebral de Ibervirtual, en el que ya están inmersas una treintena de universidades de 14 países. Cada vez es mayor la flexibilidad y la ausencia de fronteras entre modalidades de educación que ya no podemos casi etiquetarlas. Promover la educación superior a distancia es la misión de esta iniciativa, un proyecto inscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Yo creo que tenemos que ser mucho más creativos. Yo creo que tenemos que diseñar a lo mejor nuevos esquemas educativos y nuevas formas de llegar a esta población que no necesariamente tiene que volverse abogado o contador. La gente está buscando conocimiento que no necesariamente le lleve a la obtención de grados. Raúl Díez Canseco fundó la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú en 1993. Compaginó la vida política con la empresarial y recientemente pasó por Madrid para presentar su último libro, El Arte de Emprender, una obra con la que pretende impulsar la iniciativa en los jóvenes. Dicen que el emprendimiento nace por necesidad y se hace por oportunidad. El exvicepresidente peruano Raúl Díez Canseco presentó en la Casa de América de Madrid El Arte de Emprender, un libro en el que relata su experiencia personal como emprendedor. Estuvo acompañado por José María Aznar y Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Y ahí es importante que los jóvenes sepan que no hay que tener temor a apostar, a decidir, a cambiar, a desarrollarse. Díez Canseco, fundador de la Universidad Peruana San Ignacio de Loyola, confía en la educación como motor para el emprendimiento. Un derecho, el de la educación, que continúa sin ser universal en Iberoamérica. Es uno de los siete pilares que yo siempre hablo, que es el tema de la economía de mercado, la meritocracia, el pragmatismo, la justicia, la paz, la tecnología y la educación. ¿Y cómo es el emprendedor latinoamericano? Que es muy innovador, que es curioso, que es un inventor, que es un terco luchador porque las vio difíciles por las crisis y porque muchas veces nuestros países estuvieron cerrados al mundo y nos tuvimos que obligados a innovar, a crear nuestra propia posibilidad de desarrollo. Innovación, pasión y garra. Esta es la receta propuesta por Raúl Díez Canseco para que los jóvenes sorteen las barreras de la crisis. Nos vamos ahora hasta Valencia porque un grupo de investigadores de la UPV ha desarrollado un nuevo sistema de lengua electrónica que permite detectar y cuantificar la presencia de sustancias explosivas. Esta tecnología podría utilizarse tanto en la detección de armas químicas como en drogas e incluso en el control de la calidad de los alimentos. Investigadores del Grupo de Desarrollo de Electrónica y Sensores Impresos, perteneciente al Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, han desarrollado un nuevo sistema de lengua electrónica que permite detectar la presencia de sustancias explosivas. Nosotros nos hemos especializado en el tema fundamentalmente de lenguas electroquímicas. Tenemos lenguas electrónicas potenciómétricas, voltamétricas y basadas en espectroscopía de impedancia. De todas esas técnicas hay distintas versiones en el mundo y hay grupos trabajando en eso. Lo que tiene un poco más de novedad es la aplicación que se le da. Las lenguas y narices electrónicas reproducen de forma artificial los sentidos del sabor y el olfato biológico respectivamente. Las primeras, las lenguas electrónicas, se componen de diferentes electrodos y un software para la visualización y el análisis de los datos obtenidos durante la medición. Por su parte, las narices electrónicas son instrumentos que distinguen y reconocen aromas utilizando sensores de gas. Las lenguas miden en líquidos y las narices miden en gases, pero el proceso es el mismo. Mimetizan un poco lo que es el gusto y el olfato biológico, es decir, la información que se recoge, luego se procesa, en nuestro caso lo hacemos con redes neuronales o con herramientas de análisis multivariante, que los modelos con los que se procesan han sido construidos previamente en una fase de aprendizaje. La tecnología desarrollada por el Grupo de Desarrollo de Electrónica y Sensores Impresos también podría aplicarse en la detección de armas químicas, drogas e incluso en el control de la calidad de los alimentos. En el caso de las lenguas, las hemos aplicado a medida de la capacidad antioxidante en zumos, a vida útil de alimentos, por ejemplo de pescado y de carne, y en esta última investigación a la detección de TNT. Ahora hay un proyecto en marcha para aplicar las lenguas electrónicas a la calidad de agua en depuradoras, y de eso ahora mismo se están haciendo medidas en depuradoras in situ. La investigación realizada por el Grupo de Desarrollo de Electrónica y Sensores Impresos se incluye en el marco del Plan Nacional, y más de más sí, del Ministerio de Economía y Competitividad. Y pasamos a las noticias que nos reportan diferentes universidades de Iberoamérica. Hoy iniciamos nuestro recorrido aquí en España con la información sobre tecnología y educación que nos ofrecen la Universidad Politécnica de Valencia y Canal Sur, y desde aquí viajamos hasta México para conocer las noticias de literatura y fotografía que nos brindan TVUNAM y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a biólogos del Océano Gráfico, han diseñado nuevos ecosistema que permite detectar, grabar y clasificar los sonidos de diferentes especies marinas. El sistema, denominado Samaruk, contribuirá a la protección del entorno marino y del medioambiente. Asimismo, se podrá utilizar para caracterizar la biodiversidad de los mares y océanos, así como para detectar el paso de los cetáceos. Las primeras pruebas se han llevado a cabo en el tanque de océanos y del finario del Océano Gráfico. Clotilde era una rana muy miedosa. Vivía escondida bajo unos matorrales, cerca de una charca. El agua le daba miedo y por eso no quería bañarse. Y solo salía de su escondite y se acercaba a beber agua a la orilla cuando la cela vencía. Así comienza La rana miedosa, el primer cuento de la colección Albolafia. En sus dos primeros meses de andadura se han editado y publicado ocho cuentos, todos escritos e ilustrados por seis jóvenes autoras cordobesas. La ranita Clotilde, el palomo Pito o la hormiga Margarita son algunos de los personajes que prometen hacer las delicias de los niños cordobeses. En España, en los años de la transición política, de la dictadura, de la democracia, o sea, en los años finales de los 70, principios de los 80, se produce un fenómeno a la vez muy local y muy universal y muy curioso sobre todo. Ahí se produce una gran floración de bandas de delincuentes juveniles. Chicos muy jóvenes, adolescentes la mayoría, de arrabal, muy pobres, sin educación, gente que como dice el verso de Bob Dylan, no tenían nada y por tanto no tenían nada que perder. Quizá lo fundamental es explorar la naturaleza humana, las viejas verdades del corazón, que decía Follner. La exposición Saldívar, la mirada del cine, realizada por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, nos ofrece una retrospectiva al trabajo del fotógrafo de las grandes estrellas del cine español y mexicano. Cogí una cámara y empecé a hacer retratos y mi sorpresa fue que me fui convirtiendo cada día más en un retratista reconocido, para mi sorpresa, y en un momento dado fui nombrado del fotógrafo al cine español, por la prensa y por los críticos. Con estas noticias les queremos recordar que pueden seguir informados a través de nuestra página web nci.tv. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.